Música Todo el mundo de aquí las la miren La chiquita Dicen que hace mucho tiempo había un hombre llamado Don Eucalipto Don Eucalipto era agricultor y Don Eucalipto tenía en su finca Pollitos, caballos, vacas, gansos, patos Y tenía también animales bien raros como por ejemplo Un unicornio que tenía la piel de cebra Tenía unas vacas psicodélicas, un caballo alucinante Cerdos tatuados, conejos muy exóticos Y patos realmente llamativos También tenía allí una vaca operática Que en vez de hacer moho hacía Y tenía un hermoso pavo real Una noche Se escuchó la voz de Don Eucalipto gritando fuertemente Yo tengo una chivita ética, perética, pelín, pim, plética, pelada, peluda, pelín, pim, pluda Todos en aquel pueblo se levantaron y dijeron ¿Será cierto lo que hemos escuchado? Y nuevamente se escuchó la voz de Don Eucalipto gritando Yo tengo una chivita ética, perética, pelín, pim, plética, pelada, pelín, pim, pluda Unos a otros nos llamamos Y empezamos a preguntar ¿Será cierto lo que escuchamos? ¿Será cierto que Don Eucalipto tiene una chivita ética, perética, pelín, pim, plética, pelada, peluda, pelín, pim, pluda? Y era muy pero que muy cierto Tan cierto era que todos en el pueblo empezaron a hacer dibujos diferentes Dibujaban la chiva imaginándola A veces le ponían colmillos de tiburón Le ponían una cola de dragón Le ponían corazones, barba de duendes La chiva era el tema de conversación de todo el mundo en aquel pueblo Nadie la había visto Pero recordaban aquellas palabras Una chiva que era ética, perética, pelín, pim, plética, pelada, peluda Pero nadie la había visto Por lo tanto la imaginaban así Una chiva bien rara, diferente Un día la alcaldesa del pueblo le dijo a Don Eucalipto Don Eucalipto, usted puede tener una vaca operática Un perro lacónico Una chivita ética, perética Pero no los traiga el pueblo Que la gente le teme a todo lo que es diferente Raro y extraño Lo raro y extraño Se queda fuera del pueblo Y Don Eucalipto le dijo Mire, la chivita ética, perética, pelín, pim, plética, pelada, peluda, pelín, pim, pluda Es un amor Es dulce, es cariñoso Si yo le contara que el otro día El gato Mauricio se quedó atrapado en el mosquitero Y el gato comenzó a maullar Y la chivita le contestaba Y la chivita fue, rompió el mosquitero Salvó al gato Y desde entonces El gato y la chiva son muy amigos No se preocupe que la chiva nunca vendrá Pero un buen día Aquella chiva Que de vez en cuando Transportaba a los pollitos en su cuerpo Como si fuera un autobús Sintió de momento un olor Un rico olor Era un olor dulce Un olor diferente Era el olor a galletitas horneadas De almendra y chocolate ¿A quién aquí le gustan esas galletitas? Las galletitas de almendra y chocolate ¿A quién le gustan esas galletitas? Pues ustedes son como la chivita También a ella le encantaban Y la chiva salió corriendo al pueblo Y cuando la panadera vio la chivita empezó a gritar ¡Auxilio! ¡Un monstruo! ¡Un animal bien raro, diferente! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Un monstruo! Y la chiva apareció Y ella gritó con más fuerza ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Esto es un monstruo! Yo nunca había visto un animal como este ¡Sálvese quien pueda! Y la alcaldesa gritó ¡Busquen una red y atrápenla! Y nuevamente gritó ¡Busquen una red! ¡Atrápenla inmediatamente! Entonces buscaron la red Y un eucalipto llegó corriendo ¡Deténgan la red! ¡Deténgan la red! ¡Esa es la chivita! ¡Ética, perética, pelín, píplica, pelada, peluda, pelín, pípluda! ¡Deténgan la red! Y él fue y abrazó a la chivita Y la chivita estaba tan triste Por haberse sentido tan perseguida Que empezó a llorar ¡Busquen una red! 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 Porque todo aquel que es perseguido Y que es señalado injustamente Se siente triste Se siente humillado y perseguido Entonces Los niños se acercaron a la chivita Y le dijeron a los adultos Con esa sabiduría Que solo tienen los niños Esta chivita es buena Esta chivita sí Es diferente Pero es simpática Es dulce Es tierna Abrazaron a la chivita Y de ese día en adelante Todo el mundo en aquel pueblo Pensó que la chivita Ética, perética, pelín, píplica, pelada, peluda, peluda Era la chiva más amorosa Encantadora y dulce Que había en aquel país Y como dice doña Alelí Este cuento Ve, ve, ve Ha llegado a su fin Y la chiva se hizo tan y tan famosa Que la gente en el pueblo Compuso poemas Y compuso canciones Y una de las canciones que compuso La conocen todos ustedes Y dice Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar ¿Quién la sabe? ¿Quién la sabe? ¿Quién la sabe? ¿Quién la sabe? Un aplauso para el payaso Tapete Un gran compañero Es más Que todos vamos a cantar con fuerza Para despedir a Tapete Porque lo cierto es que Muchísimas actividades para niños en este país Han sido canceladas Es como si los niños no fueran importantes Es como si los que trabajamos para niños Nunca hubiéramos hecho nada Y la situación para muchos artistas Que trabajan para niños Ha sido sumamente difícil Y cuesta arriba Así que Tapete para despedirnos ¡Vamos, Otto! Dice la canción Los grandes, por favor Porque no me digan Que no saben esta canción Así que Esas voces que se escuchen Sal de ahí Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar ¡Eh! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a buscar el perro Para que saque a la chiva Vamos a buscar el perro Para que saque a la chiva El perro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí ¡Ay! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar ¡Eh! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a buscar el palo Para que le pegue al perro Vamos a buscar el palo Para que le pegue al perro El palo no quiere pegarle al perro El perro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí Sal de ahí De ese lugar ¡Eh! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a buscar el fuego Para que queme el palo Vamos a buscar el perro Para que queme el palo El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al perro El perro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí ¡Uh! Sal de ahí Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar ¡Eh! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a buscar el agua Para que apague el fuego Vamos a buscar el agua Para que apague el fuego El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al perro El perro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí ¡Ay! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar ¡Eh! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a buscar el cubo Para que recoja el agua Vamos a buscar el cubo Para que recoja el agua El cubo no quiere recoger el agua El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al perro Pero no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí ¡Ay! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar ¡Eh! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Vamos a buscar el hombre Para que recoja el cubo Vamos a buscar el hombre Para que recoja el cubo El hombre no quiere recoger el cubo El cubo no quiere recoger el agua El agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar el palo El palo no quiere pegarle al perro El perro no quiere sacar a la chiva La chiva no quiere salir de ahí ¡Ay! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar ¡Eh! Sal de ahí Chivita, chivita Sal de ahí De ese lugar Sal de ahí Chivita y vente pa' la plaza Y libera la palabra ¡Vente a contar cuentos! ¡Libertad para Oscar López! ¡Gracias! ¡Libertad para Oscar López!